No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Prénderle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola a diario y de paso gastar el i-mail No sé si vivir o morir 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 Si no puedo perdonar Si no dono Si no puedo subir No puedo perder No puedo perdonar Lo cual que me sangra No sé No sé No corner No puedo perder Si para no perderte He No se quítate de por si tu vas a enamorar Si tú no vuelvo a enamorar Si tu vas a mirar nada más como de ti No se quítate de por si tu vas a enamorar Si tú no vuelvo a enamorar En la cama, me sé que vengas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de Libertura, no, tampoco de ti me salieron Por lo que tú eres de mi camino, te tengo en tu lado Te tengo una puta, te tengo un poquito de mucho estreno Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí No sé si te fuiste de aquí No sé si me danna Me encuentro en un limbo desde que te f scheduling